Música Aquí canta un cariño, que me fui mucho aclaritado Ahora vive tranquilo en el cerro colorado Algo mismo, hasta el viento, por donde me llevo Soy algo de color fruto, como plástico y pico Suba Suba Música Un cabal, largo por nacen La vida de Joaquín, violonidado de la vela Camilla, gasa, tereja, churri, rayos cortados No hay pocos, no hay pocos, el cerro colorado ¡A la sombra de un local, de tu sentido y de un reque! ¡O sea que eres un social que viene deerte! ¡Te voy a dar un bebé, mi pueblo no para que! ¡Casito mi perro, barro cariño, no lleva a volar! Chacarela de los tiempos, chisla como ninguna No se venga hacia el bote, si no ha salido la moja Caminé en el sol de reto, chupi, rayo, cortado Ay, cuando, 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 en el cerro colorado